Bueno, comenzamos. Buenas tardes a todos. Tenemos algunos problemas con nuestro traductor. Él va a intentar integrarse a esta presentación más adelante. Así es que, bueno, bienvenidos a este segundo seminario web sobre conservación de aves playeras y sistemas productivos. Yo soy Juanita Fonseca y soy especialista en conservación para la red hemisférica de reservas para aves playeras y también soy becaria del programa de soluciones costeras. Me acompaña Salvador Amorales, que es especialista en conservación, y Vianey Ramírez, quien es especialista en comunicación y nos va a estar apoyando en esta sesión. Este seminario web va a estar siendo transmitido vía Zoom y Facebook. Es posible que cuente con traducción un poco más adelante. Esta presentación será en inglés y al final, bueno, vamos a tratar de responder a las preguntas. Durante esta presentación ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en la sección de chat o comentarios en Facebook y al final van a ser respondidas. Si aún quedan preguntas o tienen algunas dudas, nuestro expositor se va a quedar a responder estas preguntas una vez que finalice la transmisión en vivo en caso de que haya algunas. Los invitamos a que mantengan su cámara y su micrófono apagado durante esta presentación. Y bueno, el objetivo de esta sesión de seminarios web... Hola, everyone. Mi nombre es Vianey Ramírez. So Juanita was telling everyone that we have been having problems with our translation. The translator hasn't been able to connect because he's having some technical issues. So we are very sorry that we don't have the tool right now. We hope he will jump in at some point in the presentation. We welcome everyone to the webinar. The presentation is going to be in English. Hopefully David will speak slowly so we can all catch up and we will try to cover as many things at the end on the questions and answer section. But if we are not able to finish on time, our presentation agreed to stay a little bit longer here on the Zoom session to to answer all the questions and we will end the transmission through Facebook. So everyone is aware. If you have any questions during the presentation, we ask you to put them on the chat section on this meeting. Thank you, Jorge Juanita. Thank you, Vianey. El objetivo de esta sesión de seminarios web, la que llamamos conservación de aves playeras y sistemas productivos, es compartir conocimiento e información sobre el papel tan importante que pueden desempeñar las granjas de camarón en la conservación de las aves playeras en diversos países. Identificar beneficios también que compartimos entre el desarrollo productivo y la conservación, así como promover buenas prácticas de manejo en el cultivo del camarón. Sabemos que las necesidades pueden ser distintas para cada país. Sin embargo, el objetivo es el mismo, integrar a los productores y a los consumidores en estrategias y acciones de conservación para mejorar el hábitat para las aves playeras. Voy a pasarle la palabra a Salvador para que nos presente a nuestro segundo invitado a esta sesión de charlas. Gracias nuevamente y disculpen los inconvenientes. Gracias, Juanita. Bueno, me toca el honor de presentar a nuestro expositor en este segundo webinar y David Nisrahi hoy nos trae una presentación de lo más interesante que lleva el título más allá de lo evidente, camarón y culturía desplayera. El doctor David Nisrahi obtuvo su doctorado en la Universidad de Clemson. La investigación de su tesis se centró en la ecología, fisiología y comportamiento del playero menor y el semipalmeado durante los periodos de migración de primavera en la bahía de Delaware. Durante los últimos 20 años ha ocupado el cargo de vicepresidente de investigación y monitoreo de Audubon de New Jersey y el área de especialización del doctor Nisrahi es la ecología y conservación de aves playeras con un enfoque principal en los playeros semipalmeados que actualmente se encuentran en peligro y otras especies de aves playeras que invernan en el norte de Sudamérica y migran a través de la región del Atlántico Occidental. Desde 1995 ha realizado una importante investigación sobre la ecología y el comportamiento de las aves playeras que utilizan hábitats de sedimentos blandos en Bahía de Delaware, incluido la investigación de la relación entre la disponibilidad de huevos de cangrejos de herradura y el potencial aumento de peso de los playeros semipalmeados, las relaciones entre el uso del hábitat y las estrategias de alimentación y fenología de la migración y conectividad mediante tecnología nanotar. En 2018, en 2008, inició un programa de investigación y conservación de aves playeras en el noreste de Sudamérica con socio en Surinam, Guyana, Francés y Brasil. Esto incluye el trabajo sobre las relaciones espaciales entre las poblaciones invernales, migratorias y reproductoras, utilizando tecnologías de teledetección e isótopos estables. El uso de hábitat y el comportamiento de búsqueda de alimentos, la preparación fisiológica para la migración hacia el norte, los impactos de la agricultura de camarón en el comportamiento de la búsqueda de alimento y la exposición a contaminantes. Y abordar además las actividades ilegales y no reguladas de caza de aves playeras en la región. Su investigación actual se esfuerza por desarrollar estimaciones aparentes de supervivencia invernal para los playeros semipalmeados en la región norte de Sudamérica y utilizar estos y otros datos similares de las áreas de reproducción y etapas de migración para desarrollar un modelo de red de migración donde se complete el ciclo de vida y que ayude a enfocar las estrategias de conservación para las aves playeras. Voy a dejar a David Misraji que inicie la presentación. David, we hear you. Okay, thanks. Thanks so much everyone. First, I'd like to thank Salvador and Juanita for inviting me to speak to everyone today and thanks for all of you who are taking time out of your busy schedules to listen to me tell a story about shrimp aquaculture and shorebirds in Brazil. I'm going to share my screen now. I see many familiar names and so thank you to all my friends. Good to see you and for those of you I don't know I hope you take away something important today from my talk. And I'm hoping everybody can see my screen. I think what Salvador already gave you the title of my talk and I want to start by thanking my co author on the on this talk and co collaborator on the project that we did in Brazil. Jason Mobley from Aquasis. So today I'm going to tell you a little bit about shrimp aquaculture in Brazil. I know many of you are working on shrimp aquaculture in Central America and and maybe in the northwest quadrant of South America. But the work that we've done has been in Brazil. I'm going to talk a little bit about the effects of aquaculture development on shorebird habitat in the north in the northeast of Brazil. I'll give you a little overview of how chemicals used in shrimp aquaculture could degrade habitats not only for shorebirds using shrimp ponds but the ecosystems surrounding the shrimp aquaculture facilities. I'll give you a lot of detail about the project that we did in northeast Brazil with with Aquasis and then a little bit about some best management practices that we developed as part of the project. So for those who you who don't know Brazil is the third largest producer of farmed shrimp in the western hemisphere and in 2013 they produced 70,000 metric tons that increased to 90,000 metric tons in 2019 and they're projected to produce as much as 120,000 metric tons in 2021. Now the area that produces the greatest amount of shrimp in Brazil is the northeast region that's the area on the map in in the red circle and 98 percent of that production happens in just two states Rio Grande do Norte and Sierra. And in 2009 that region produced 300 million dollars in U.S. dollars of shrimp on just 20,000 hectares of shrimp ponds. And and the shrimp aquaculture in Brazil like it does in many many places that everyone is familiar with it the range is from small uh small scale operations run by families and small cooperatives to large industrial scale operations. And you know in recent years most of the shrimp uh that's produced in Brazil is consumed domestically primarily because of some issues they had uh in the export market that have yet to be resolved. And I think we all know about the impacts of of shrimp aquaculture on important habitats for shorebirds and for other uh avifa fauna and other wildlife and this is not different in Brazil than it is in any other any of the other places where people on this webinar are working or familiar with. Mangroves are obviously an important habitat type that's impacted by um by shrimp aquaculture um and they're protected in Brazil as they are in a lot of other places and and like a lot of other places the conservation policies are not as strong as we'd like to see them and the economic interests are an overwhelming pressure on on local state and federal governments to develop areas for aquaculture. Um and I've on this slide I've separated mangroves and salt flats although they're really part of the same system. Um we know that mangrove uh mangrove destruction was a major driver in in uh or affected greatly by shrimp aquaculture development in northeastern Brazil but uh an area that probably receives a lot less attention although I know in speaking to colleagues who are on this call people are acutely aware uh of the importance of hyper saline salt flats or salgados um that are under threat of development for shrimp aquaculture and other types of development um and these are areas that are mostly often overlooked but are critical habitats for roosting and foraging shorebirds and other water birds and they're they're a target for shrimp aquaculture development because they're often devoid of vegetation which means a lot less investment in removing vegetation to develop the shrimp ponds. So back in 2010 uh colleagues from uh from aquacist did a study uh looking at changes in habitat in northeastern Brazil as a result of shrimp aquaculture. They did a study at 20 different sites in three states in PoE, Sierra, and Rio Grande or Norte. And what they found is that in over a 20-year period and they looked at the first period started in 1988 and then the second in 1998 and then the final period in 2008. So in that 20-year period shrimp and salt pond areas increased by nearly 90 percent or almost double in that 20-year period with the largest increases occurring in the state of Rio Grande or Norte. And total shorebird habitat loss was almost equal to the to the increase in shrimp and salt pond area during that same period. With a small amount of that represented by loss of mangrove or or areas of mangrove inhabited by by trees and plants and then a much greater proportion of that loss was in the areas of salt flats. And like I said before salt flats are usually preferred for aquaculture development at least in this region of Brazil. There's the lack of regulatory protection. So the only areas of mangrove I think that are protected are those that actually have mangrove vegetation on them, not the areas that are devoid of vegetation. And there's overall a perceived lack of value. There's nothing growing there. We don't see it. We don't know anything about it. So why shouldn't we be able to develop it? Another source of degradation and habitat losses is through the use of many different kinds of chemicals and enhancers to improve the viability of shrimp, their longevity, their health and well-being prior to harvest. These include things like soil and water treatments, pesticides to remove competitors or or predators on shrimp, water disinfectants, antibiotics to improve health, things to improve oxygenation of the water and other other constituents to actually promote growth. Often these chemicals are over over applied. Either because the instructions on these chemicals are not clear, or the users are not following instructions carefully. This is a problem throughout. It's not exclusive to Brazil. And it's not only harmful to the consumer, so it's hard to know what the contamination levels are in the harvested shrimp and how these might translate to the human populations that are consuming the shrimp. But it's also affecting the biota in in the shrimp ponds as well as neighboring ecosystems when effluents from these ponds are discharged. And there's even some controversy and some disagreement about whether or not any of these enhancers and treatments are effective in increasing production in a positive way. So this was sort of the background I wanted to start with. So, and I think that all of us would agree that in the face of habitat loss in many areas that shorebirds are using throughout Central and South America, having habitat that can be provided through the appropriate management of shrimp ponds is an important aspect that could be beneficial for shorebirds. So I just wanted to sort of juxtapose or balance that discussion with what we, what we need to be aware of as shrimp aquaculture continues in these areas and, and further development increases into the future. So, for the next few minutes, I'm going to talk about a project that we did with our colleagues at Aquacis in Northeastern Brazil, and we were really interested in quantifying how shorebirds use shrimp ponds, shrimp ponds and associated areas during migration and wintering periods. So this had not been done in Brazil, at least not to our knowledge, and we know colleagues of ours have been doing similar kinds of work in places like Honduras and Nicaragua and, and other places in Central America and Northwestern, excuse me, South America. Part of the work we wanted to do is quantify contaminant loads and shorebirds using shrimp ponds because of the reasons that I gave in the previous slide. And then I want, we wanted to develop a document that would help guide shrimp farmers to, to reduce adverse effects of their activities on migratory shorebirds. So here's our study area. So here's our study area. Our work occurred in the state of Icapui, I mean, in near the city of Icapui in the state of Ceará, in an area of about 615 hectares of shrimp and salt ponds, which is within a protected area called the Manguesal da Baja. And I apologize to my Brazilian friends for butchering the pronunciation of all that. Importantly, though, this area is adjacent to the Banco do Cajuai, which is a regionally important wizarding site, and a lot of the discharge coming from these shrimp ponds are flowing out of the local estuary. You can see what my cursor and onto the Banco do Cajuai. The shrimp farms are that we worked on were operated by an association or a collaboration of, of, of several shrimp farmers. And our focus was on Colliderus Bucilla and Colliderus Canutus or semi-palmated sandpipers and red knots. We did surveys of eight ponds twice a year, twice a month for two years and recorded all the shorebirds we, we encountered. We did instantaneous behavioral sampling to assess the proportions of birds barging or roosting on these sites, identified their habitat use. And then we collected blood samples from red knots and semi-palmated sandpipers so that we could do assays for heavy metals and organic. So now, from data. So now, from data. I think that our colleagues, I think that our colleagues, we knew this, because we knew this, we knew this, and we knew this, and sort of the temporal patterns, sort of the temporal patterns. en esas áreas en relación a las granjas camaroneras y podemos ver que hay dos picos muy marcados, uno cuando menos en octubre y el otro pico en febrero que coinciden con la migración al sur y luego las primeras etapas de la migración al norte y en el segundo año un poquito diferente con un incremento estable del uso de las aves hasta enero y febrero y iban disminuyendo a finales de febrero. La especie más abundante era el sandpiper, los redknots, los palmeados. Aquí está una lista rápida de las especies, pero no más quiero que se fijen en estos números que están aquí. Estas son todas las aves que observamos que estaban anidando, las otras aves que estaban forrajeando y son muy parecidos, pero es parte de la historia nada más. Cuando vemos los tipos de hábitat que usaban las aves y lo que estaban haciendo, aquí pueden ver que teníamos barras que representan las aves observadas en azul claro y las forrajeando en azul oscuro y mucho del forrajeo ocurría en el agua y en el lodo, nadie se sorprende y luego en diques o en áreas secas, pero cuando vimos más de cerca la proporción relativa de las aves que usaban, ya sea roosting o forrajeando en estas granjas camaroneras. Vimos patrones muy obvios, playeros rojizos, casi nunca forrajeaban en granjas camaroneras y mucho de eso era en contraste los semipalmeados y están haciendo mucho forrajeo y cuando estaban allí y también obviamente roosting y vimos una diferencia muy marcada entre los años, pero relacionado con diferentes patrones de niveles de agua entre los dos grupos. Ahora quiero hablar un poquito de los resultados de los estudios de los contaminantes. Nunca pudimos pescar suficientes playeros rojizos para hacer una muestra bastante grande para durante los dos años que los estudiamos y todos los datos que voy a mostrar hoy son dos semipalmeados y para varios metales pesados, arsénico, cadmium, cromo, cobalto, plomo, mercurio y selenio y más o menos número igual de muestras de aves de un año y de dos años o de más que pudimos saber su edad por las características de las plumas y cuando vemos los metales pesados la clave es que algunas de esas concentraciones exceden lo que llamamos el umbral y esa concentración que pudiera dificultar la salud de las aves o su conducta o cualquier aspecto de su ciclo anual y la viabilidad de los huevos o la sobrevivencia de los polluelos y no encontramos concentraciones que excedieran de esos niveles de efectos en cualquiera excepto selenio. Y cuando comparamos estas aves de un año o las aves que hacían su primer viaje a Brasil para pasar el invierno comparados con las aves que ya habían ido cuando menos una vez no vemos ninguna diferencia excepto en las concentraciones de aquí por eso son muy bajas estas concentraciones y no sabemos mucho del selenio pero en realidad esto se considera un metaloide y en niveles fisiológicos es una cosa benéfica tener selenio en tu corriente sanguínea puede reducir el estrés y puede haber algunos efectos moderados y el el juego entre selenio y mercurio es una importante para las aves o los animales que están expuestos a mercurio selenio y les ayuda a ajustar ya tirar el el mercurio sacar el mercurio oye con la viabilidad y ahora si las aves pueden llevarlos esas concentraciones más allá del periodo del invierno todavía no lo sabemos hay ciertos datos que sugieren la posibilidad que si pueden tirar una cierta cantidad lo importante los niveles de selenio en las aves playeras y mi colega y coautor en este documento aquí mencionado encontró que los niveles de selenio y los semipalmeados estaban directamente relacionados con niveles encontrados en los huevos de las jaivas y es una importante fuente de alimento cuando llegan a sus áreas de reproducción el selenio se usa en la agricultura y no siempre está listado en en las bolsas de las raciones para los camarones pero sabemos a través de otras fuentes que el selenio y si ha habido si algunos documentos escritos investigaciones que sugieren que es un elemento importante en los alimentos para que haya camarones y lo juntamos con datos que juntamos en brasil con datos que juntamos en surinam y en la bahía delaware importante saber que el sitio en surinam y la sitio nueva jersey la vía delaware no están relacionados con acuacultura para nada y pueden ver que un par de estos metales pesados que tenían concentraciones más altos en brasil que en otros lugares y algunos que son más altos en surinam o en nueva jersey de nuevo lo más quiero que se fijen en el silenio en la concentración de selenio es una orden de magnitud mayor que en surinam y si hay un efecto negativo o un efecto de umbral que pudiera causar daño a las aves en estas etapas entonces pudiera estar ocurriendo en brasil y puede ser como resultado de las presas que están comiendo que están expuestos a altos niveles de selenio y alimento para los camarones desafortunadamente no se sabe mucho de los efectos negativos perdón parece que se me acabaron los 20 minutos pero esto es algo que estamos viendo en qué tipo de afectos tiene el arsénico y sabemos que es tóxico pero no hay mucho en la literatura de cuáles son los umbrales para efectos negativos para las aves un resumen rápido los semi palmeados son la especie más frecuente en el sitio de estudio tenía la mayor proporción de individuos forrajeando pero playeros rojizos era la proporción más baja la exposición a contaminantes de metal pesado son evidentes y para algunos de concentraciones serán mayor en sitios en surinam y en eeuu solamente el selenio excedió el nivel de efecto y probablemente está relacionado con el consumo de las presas en el sitio de estudio con los alimentos para los camarones no voy a hablar de esta aceptado de esta solamente quiero darles una repaso rápido de alguna de las cosas que están ocurriendo en las granjas camaroneras que no solamente afectan a las aves playeras que usan las granjas camaroneras pero las otras que usan el hábitat afuera de las granjas camaroneras y los ecosistemas ecosistemas que están cerca obviamente la cultura de camarones es una característica en el paisaje de las costas que va a ser muy difícil de a poner algún remedio y el remedio el estudio de mis colegas que están trabajando con granjas camaroneras para darles un hábitat útil para las aves playeras es muy importante y siempre hay que considerar qué exposición tienen las aves playeras cuando están usando las granjas camaroneras y los ecosistemas que están cerca y que se pudieran hacer y que se pudieran hacer y que se pudieran hacer y también se menciona con otros recursos que usan las aves y aparte de las granjas camaroneras que evitan el acceso por las comunidades locales en áreas cercanas de pesca y que son importantes que temas hay que tomar en cuenta no voy a decir mucho de las recomendaciones de la administración y parte del proyecto que fue financiado propusimos desarrollar las mejores prácticas que lo hicimos y cubrió varios de estos temas el sitio de la granja camaronera raciones de alimentos aditivos usados para estos fines calidad del agua los descargas de los efluentes manejo de la sedimentación y cosas que se pueden hacer para mejorar los hábitats yo he hablado con algunos de ustedes en los últimos años y les he prometido que esto va a estar pronto disponible en español pero ya está mucho más cerca que cuando les dije gracias a varias personas por hacer un borrador de hacer un documento en español y Jason y su equipo por hacer el documento en portugués y esperamos que vamos a poder usar eso para conectarnos con las granjas camaroneras en las áreas de interés en América en el centro y sur aquí están las personas que quiero dar las gracias y quiero dar las gracias al US Fish and Wildlife y al Fondo de Conservación de Disney para apoyar el trabajo que hemos estado haciendo y si hubiera alguna pregunta con mucho gusto tenemos una pregunta de Andy Whitman dice ¿sabes dónde los CESA los semi-palmated sandpipers ingieren los contaminantes? ¿pueden repetir la pregunta por favor? ¿pueden repetir la pregunta por favor? es muy buena pregunta y podemos especular y obviamente hay diferentes fuentes para contaminantes potenciales y hay una pequeña flota pesquera en Icapuí y los solventes que usan las pinturas y solventes para proteger los barcos o las lanchas estamos derramando plomo al ecosistema con la pintura y que usan para las lanchas y cuando tomamos áreas que no han sido inundadas con el agua durante periodos muy largos y luego cambias esa hidrología eso deja depósitos de mercurio y relacionado con las actividades de granjas camadroneras y la pregunta es si sabemos el origen de eso no pero si sabemos para algunos de estos metales las aves tiran tiran ese material en sus ciclos anuales en muchas situaciones recogen esos contaminantes en el área local pero la fuente no es muy segura gracias tenemos otra pregunta aquí preguntan si las diferentes subpoblaciones representan diferentes niveles en diferentes lugares de contaminantes o si pueden las aves anular los metales pesados y si es así que tan rápido abby ¿sabby? 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 ¿can you ask? Gracias. Usualmente el mercario puede ser bioamplificado, puede ser exposición de aves del primer año y que están usando áreas que son diferentes. Algunas veces alguna parte de su tiempo están fuera del área de estudio y no sabemos. Lo vemos mucho en situaciones donde las aves del segundo año tienden a estar expuestos a mayores concentraciones de ciertos contaminantes que otras aves. Gracias. Vamos a esperar si alguien tiene alguna otra pregunta. Estoy, tengo curiosidad. Son diferentes subpoblaciones y diferentes subexposiciones o. O las aves pueden evitar estos contaminantes o. No, no conozco mucho, nomás tengo curiosidad. Las aves que mostramos en Surinam fue en el mismo periodo del ciclo anual y las exposiciones son diferentes que en Brasil. Y en Surinam hay unas minas de oro, actividad de minas de oro en Surinam, en ciertas partes del Amazonas y una parte de eso está causando la contaminación de mercurio. En cuanto a la costa, es difícil saber. No tenemos muchos datos sobre las conexiones entre las poblaciones que pasan del invierno en Brasil o en Surinam o en la bahía de Delaware. Pero sabemos que muchas de las aves que pasan del invierno en esta región se van, es el cuadrante noreste de América del Sur, se pasan luego a la bahía de Delaware. Y no sé qué capacidad tengan para evitar esos contaminantes. Quizás están relacionados cuando engordan para tener energía para la migración. Tenemos una pregunta más. Esta pregunta no las hicieron llegar vía Facebook. Preguntan si las granjas de camarón son una trampa ecológica para las aves playeras. Gracias. David, did you hear Arturo? Can you hear Arturo? Gracias. 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 Creo que hay oportunidades para hablar con las granjas camaroneras y la industria para ver cómo el uso de algunos de estos productos químicos pueden ser reducidos. Creo que es un solo estudio en un solo sitio en Brasil. Y este tipo de estudio tiene que ser más amplio para entender que es un problema muy extenso o es solamente un área muy localizada. Y creo que sin haber hecho el trabajo, pues no podemos precisar. Esto abre la pregunta de qué es lo que tenemos que saber. Creo que ha habido mucho trabajo importante en Centroamérica y en México sobre el uso de las aves playeras y las interacciones con las granjas camaroneras. Y esto es otra faceta, otro elemento de nuestro estudio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I'm curious about the site itself. It looked like one year there was a big spike in numbers in February. Do you think this site is being used for refueling on Norwalk migration? Additionally, can you speak to how these contaminants may impact them at this specific site or throughout their migration? Sí, es un estudio de dos años. Tienes un año que muestra una cosa y el otro año muestra otra cosa diferente. Ojalá tuviéramos el tercer año, pero espero que entiendas mejor la situación. Sí, esto es un sitio que es muy importante durante la migración y puedes ver por el pico en los números en octubre. La migración está comenzando hasta en febrero en Brasil y yo no sé que sepamos esto. Esto es mi propia especulación. Es un sitio que es muy corto y las aves se están moviendo de áreas que están más al sur y están pasando por aquí, por el Banco de Icapuí. Luego van hacia el oeste por la costa y llegan quizás en otra área importante que es otro sitio importante de Wilson y a partir de allí y quizás todavía más hacia el oeste, hacia Venezuela. Los que van migrando al norte y que van desde Brasil y desde Surinam, moviéndose al oeste hacia Venezuela, claro, estas son las fechas cuando las aves quizás están acumulando recursos de energía y si se están comiendo más de lo que comerían normalmente para prepararse para prepararse para la migración, esto pudiera incrementar su exposición a la concentración de estos químicos y por eso lo tienen en la corriente sanguínea. Estamos apenas rascando la superficie porque algunos de esos metales todavía no hay un claro entendimiento de cuál es el nivel donde son afectados el umbral. Y a veces la gente está estudiando contaminantes o están matando al ave y estás viendo el hígado y otros órganos para buscar esos niveles de contaminantes. Y hay que buscar los sistemas menos invasivos. No sé si contestó la pregunta o no. I'm sorry if I didn't get the right answer here. Okay, I hope it does. Okay, so we have another one in English that I will read for you and I guess there is another more in Spanish. Then I guess Salva will read that and I will translate. All right, so it says, great presentation, David. Thanks, just wondering where the contaminants level were different between males and females. My thought being that females could be offloading contaminants in their eggs. Buena pregunta y no tengo respuesta porque no marcamos el sexo de las aves. Es muy difícil y tienes que hacer otra prueba para hacer eso y todavía no analizamos. No teníamos suficientes datos para analizar las muestras de sangre por sexo. La cantidad de sangre que necesitas para analizar eso. Pero es muy buena pregunta. Yo creo que va a haber ciertas diferencias en los efectos entre machos y hembras. En realidad tenemos varias preguntas y vamos a quedarnos respondiendo a las preguntas, pero vamos a cerrar la transmisión en vivo en Facebook y nos vamos a quedar acá respondiendo las preguntas gracias a David. Y los que se quieran quedar, pues se pueden quedar. Y para continuar respondiendo a las preguntas que quedan. We have several more questions. So right now we are going to end the live transmission, the streaming on Facebook. and we'll continue with some of the questions for the people who like to stay a little bit longer Okay, so what should I do to connect to Facebook or just stay where I am Just stay where you are I will suggest maybe if you see the little glove icon with the translation options so you can move to the English channel and that way you also will hear Arturo while translating Okay, great. I think I can stop sharing my screen now Okay, I think Arturo, could you try to see if David can hear you now? Arturo, can you Yes, David. Can you hear? Okay, we can keep doing this right now Are you able to activate the translation option? No, I don't see where is the, I don't see the icon down there. I see I have the chat and the participants, but I have a, you know, I have three dots and it's that's just as breakout rooms. Okay, that's fine. I think we can finish this last part as we were doing right now. Okay, okay. I do see some of the questions in the chat as well. Yeah, exactly. Okay, this is la pregunta es de Irene de Honduras ¿Qué malformaciones o enfermedades son las más frecuentes con estos contaminantes y qué se puede hacer como medidas preventivas? ¿Quién le va a traducir a David? ¿Por qué él no me escucha a mí por alguna rara razón? Okay, did you hear the translation for that question David? No, I did not. Okay, so they're asking about if there are any common sickness or tumors or something that can be shown, I mean related with these contaminants and what are the prevention actions that people can implement? Well, so lots of times animals that are Muchas veces los animales que quedan expuestos a altos niveles de contaminantes muestran una falta de energía. Quizás tienen dificultades para caminar, no tienen el equilibrio necesario porque los contaminantes pueden afectar los músculos y la transmisión de los nervios y van a ver que se andan tropezando o no pueden estar de pie, pero no puedes hacer nada. Y cuando un animal está mostrando ese tipo de respuesta a ese contaminante, ya está más allá de la capacidad de hacer algo para corregirlo. Obviamente está afectando los órganos y los tejidos de los nervios o los músculos y ya no puedes hacer nada. Es muy desafortunado, pero cuando los síntomas comienzan a ser obvios para nosotros, ya es demasiado tarde para el ave. Ok, la siguiente pregunta es en inglés. En la misma manera que se muestran en el short bridge que los heavy metales son en estas short bridge especies, ¿es posible que trabajen en algunas regulaciones o necesidad de descargar la compañía de los nutrientes de los nutrientes, o que las empresas pueden ver en las otras cosas que necesitan para hacer los nutrientes de los nutrientes, de la manera que los consumidores pueden decir los nutrientes de los nutrientes de los nutrientes que quieren consumir. Entonces, creo que es más más enfocado si hay alguna forma de trabajar en la regulación o prescribir las empresas para identificar los contaminantes en los shrimps y asegurarse de que se comuniquen eso con los consumidores. Bueno, creo que es beyond the scope. Esto está más allá del alcance de lo que yo estoy haciendo, pero esto es lo que los consumidores deben estar exigiendo en los productos que compran y no siempre lo hacen. Esto no es exclusivo de las granjas camaroneras, es parte de todos los alimentos que consumimos. Saber qué tipo de pesticidas o fertilizantes se han usado para controlar hierbas o otras cosas. Y se usan los alimentos que comemos y son reglamentos del gobierno que tienen que tener un rol en requerir que los productores demuestren algunos bajos niveles de cualquier contaminante, no nada más metales pesados y o granjas camaroneras. Yo sé que la exportación de camarón es afectado por por la presencia de enfermedades que tienen la mancha blanca u otras enfermedades o plagas y ellos pueden rechazar el camarón que ha estado expuesto a alguna enfermedad o si tienen algún historial negativo porque hace poco tuvieron en Brasil, ocurrió y depende mucho de los consumidores que haya más transparencia y si requiere que nosotros trabajemos con la industria, con los productores para tratar de reducir los tipos de productos químicos usados. Ya sé que se muestran o no, pero hay toda una familia de productos químicos que podemos analizar y son compuestos orgánicos, no metales pesados que se usan en los fertilizantes o toda una lista de diferentes productos que se usan en las gananjas camaroneras y hay que trabajar con los productores. Para mí es como un espectro porque hay muchos pequeños productores y es más difícil para ellos cumplir con los estándares de las mejores prácticas de la acuacultura y para poder llegar a ser certificados con las mejores prácticas en la acuacultura y es difícil para los pequeños productores que los califiquen para hacer eso y es un asunto de finanzas, pero con los productores grandes son las prácticas que debemos de tener para asegurarnos que puedan minimizar el uso de productos químicos y no es nada más las aves playeras que usan esos sitios para diversas actividades. Es todo el ecosistema que está ahí, la población de los peces y los invertebrados y en la situación de Icapuí, el afluente que viene de las gananjas camaroneras y no nada más afecta a las playeras, sino que afecta a muchísimas otras poblaciones. ¿Tienes dos más preguntas? Gracias por la presentación, Daniel. Arturo, ¿puedes traducir? ¿Puedes medir cuánto importante a la agricultura en Icapuí para los servicios como un hábitat? El Banco de los Cahuay es mucho más significante, ¿no? Ah, veo. Me veo a mi amigo Daniel. Mi amigo Daniel hizo la pregunta. Gracias por la pregunta, Daniel. Daniel, sí, creo que sí entendemos que es un sitio importante para las playeras y ciertamente para especies como playeros rojizos y otras especies. Esto es un área importante para ellos, para que tengan alimento durante la migración en la temporada no reproductiva. Y la granja, cuando llega la marea alta y las aves se están buscando un lugar donde perchar, muchos de ellos vienen a las granjas camaroneras y a las granjas salinas. Y aquí es donde ven o se topan con la exposición potencial a los productos químicos. y nos gustaría decir no comas aquí, busca otro lugar donde comer, pero como quiera comen allí aún durante el periodo donde esperas que estén perchando. Sí. yo nunca consideraría las granjas camaroneras de Capui que fueran tan importantes como el banco que hay, pero las aves lo están usando y hay ese riesgo. Hay riesgos asociados con esas actividades en las granjas camaroneras. Ojalá contestar la pregunta, Daniel. I think you can answer the question better than me. Quizás tú la puedes contestar mejor que yo. Ok, I think we have the last one. That's in Spanish. Tenemos la última pregunta en español. ¿Hay alternativas de productos que podrían usar las camaroneras que no tengan alto nivel de contaminantes para las aves? So the question is, ¿hay alguna alternativa de productos que la industria de farina puede usar que no tiene ese alto nivel de contaminantes? Bueno, esa es una buena pregunta. Es buena pregunta. Y creo que lo mencioné antes. No tengo una respuesta específica, pero creo que hay cierta discusión de cómo tanto estos productos químicos para cualquier propósito contribuyen a la salud y al crecimiento. Algunos de los productos químicos se usan para matar depredadores o los que están en las lagunas que se comen otros organismos que pueden estar alimentándose de lo mismo que comen las larvas de camarones. Esos productos químicos similar a los desinfectantes que usan los agentes de limpieza. y simplemente creo que es un mejor entendimiento, mejor apreciación de qué hacen estos productos químicos en el ecosistema y buscar alternativas y tener pláticas con esas industrias. bueno, tenemos la última pregunta. We have the last question. ¿Cómo recomendaría medir estos contaminantes en las granjas camaroneras, las aves o también el hábitat, estanques, para que podamos controlar el nivel de contaminantes por debajo del nivel que está afectando a las aves? So I can read that. Exactly. I can read the question. So, so that's a really good question. Muy buena pregunta y creo que esto es algo que sí queríamos hacer. Queríamos juntar los invertebrados en las granjas camaroneras y buscar contaminantes y los invertebrados así conecta los puntos de lo que las aves están comiendo a por qué tienen los contaminantes. Esos invertebrados no se están moviendo. Son sedentarios en las granjas camaroneras. No entran ni salen de las granjas camaroneras y si están expuestos, están expuestos ahí adentro de la granja camaronera. pero nunca pudimos tener permiso para juntar los invertebrados en esas granjas camaroneras y es algo que estamos tratando de hacer. Lo pensamos usando el agua pero eso parecía difícil y yo diría si tienes una oportunidad para juntar los invertebrados algunas personas ya lo han hecho para ver la fauna que comen las aves durante el tiempo que están las granjas camaroneras entonces sería posible conservarlos y hacer el análisis además del tipo de trabajo con la sangre que estamos haciendo. bueno pues muchísimas gracias por esta presentación yo quería hacer una última reflexión que necesitamos entender un poco más muchos de los productos por ejemplo en el caso de Centroamérica de Ecuador son productos de exportación donde hay un mayor control en el caso del mercado y pues poder entender esto es más allá de lo que se ve como decía la presentación y poder entender un poco más qué es lo que estamos proveyendo ¿verdad? hay una tendencia actual en el caso de Centroamérica donde por ejemplo en el caso del grupo Siyoy entendemos que su producción está pasando a ser orgánica y eso implica pues toda la cadena de suministros también están siendo productos orgánicos entonces poder comparar también toda esa esa conexión que se tiene luego ¿qué tanto la influencia del ambiente? a mí me guía yo me llevo un montón de preguntas después de esta presentación muchas gracias David y y también pues esa pregunta de qué que hay la influencia que tiene por ejemplo en el caso del Golfo de Fonseca por encima de 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 las áreas donde está la camaronicultura está toda la la está el maní el arroz la caña entonces ver qué tanto también esos otros cultivos influencia ¿no? porque al final el agua que se está reutilizando en el caso de las camaroneras todo termina en el mismo sitio tanto la agricultura como el resto entonces pues nos llevamos muchas preguntas y ojalá podamos realmente trabajar más de cerca con la industria de la camaronicultura que al final es nuestro objetivo que podamos sentarnos en la mesa identificar los problemas y poder encontrarles soluciones conjuntas entonces muchísimas gracias a todos nos llevamos un poco más de una hora y seguimos pues en el próximo webinar que va a ser vamos a conocer un poco más la experiencia de México y y las prácticas que ya se han identificado allá como buenas prácticas en en el tema de conservación de aves playeras y camaronicultura Juanita gracias a todos por por estar en esta en esta presentación en 15 días aproximadamente un poco antes les vamos a estar haciendo llegar la invitación yo voy a estar hablándoles sobre las experiencias y el trabajo que se ha venido realizando acá en México y esperamos que nos puedan acompañar y disculpen los inconvenientes sobre en esta presentación fallas técnicas ok thank you very much to everyone gracias David muchas gracias gracias everyone thank you for coming bye bye